En la búsqueda de generar reactivación económica en todos los sectores del municipio, la Cámara de Comercio de Ocaña realizó el primer festival gastronómico 2022, el cual registró una suma importante de ganancias a los participantes. Tuvimos el acompañamiento de 30 restaurantes y emprendimientos y una serie de eventos artísticos y musicales que deleitaron a toda la comunidad ocañera. Ayer todo el parque estuvo a plaza llena, la gente apoyando y consumiendo los platos deliciosos que prepara aquí el sector gastronómico. Es un sector que viene en crecimiento y que merece el apoyo de la Cámara de Comercio. El evento fue apoyado por el gobierno local, promoviendo estos espacios que le permiten impulsar la economía al municipio. La Plaza Parque 29 de Mayo se engalanó con toda la oferta gastronómica del municipio, donde propios y visitantes pudieron disfrutar de un bonito espectáculo musical, cultural, gastronómico. La verdad, contentos con el resultado. Estamos a la espera de que nos informen cómo fue el avance de este evento en lo que tiene que ser ventas para nuestros comerciantes. Y obviamente seguiremos apoyando e impulsando todas estas iniciativas que hay que resaltar las últimas actividades generadas por la Cámara de Comercio. Queremos hacer equipo con ellos y obviamente favorecer a todos los comerciantes del municipio de Ocaña. Esta es la primera actividad que se desarrollará. Según los organizadores, la idea es continuar con la realización de estos eventos que contribuyen no solo con generar espacios para que los emprendedores den a conocer sus productos, sino para que ellos empiecen a ser reconocidos, amplíen su oferta y aumenten sus oportunidades de negocio.